Buena gente, ¿cómo va? Ya es sabido los quilombos internos de los partidos que obviamente no les interesa al común de la gente, salvo a los periodistas ensorados, que ven esto como un festín de sobrecitos de los cuales pescar. En este caso, Milei va solito, sin internas, pagadas por el pobre de Chaco, que compra un paquete de fideos, para derimir algo que tiene que hacerse a puertas cerradas, con piñas, valijazos y jugadas sucias de por medio. Cristina no sabe si se presenta, pero aproximadamente mide un 25% como mucho. Con estos números, es complicado que juegue debido a que no quiere quedar como una perdedora acabada, ya que puede poner fin a la monarquía acá. Milei no para de crecer en las encuestas y le pisa los talones a tal nivel al frente de Chorros y a Juntos por el Cargo, que no sabemos lo que puede llegar a pasar. Hasta podría ser presidente dentro de un par de meses. Nadie lo sabe. Mirá las declaraciones de Rosendo Fraga sobre el fenómeno Milei. ¿Milei tiene techo? No. Vos sabés que acá en épocas normales de no cambio, mirás para atrás y sabés qué va a pasar. En épocas de cambio, no. Si yo miro para atrás, digo, mirá, el tercero, la elección se polariza y después desaparece como opción. Y ha sido así. Pero hoy no es así. Y no es así en todo el mundo, ¿no es cierto? Milei claramente no tiene techo. No sé si es el liberalismo o la marca Javier Milei. Pero si no vamos a 2019, Spert, con las banderas del liberalismo, no ganó ni al voto en blanco. En el 2019 pasó como nos dice Rosendo Fraga. No hubo cambio de época. Y el tercero, que en ese momento fue la momia de Lavagna, sacó una miseria por la polarización entre Macri y Alverso. En este caso, estamos hablando de algo distinto porque Milei, a pesar de lo que decían algunos, que era un fenómeno barrial, está pegándole duro a la casta y se posiciona como a tercer fuerza, que en cualquier momento puede cerrarle el upite a todos. Sigamos. En donde la polarización y la desecetoclación de los partidos han cambiado esto, ¿no es cierto? Entonces, claro, tenía techo Trump, tenía techo Bolsonaro. Bueno, parecía que sí y después no. Esto no quiere decir que ya es probable que Milei gane, ¿no es cierto? Pero es, hay que ya analizar la política argentina como tres espacios, no solamente dos. Milei queda bien posicionado no solo para este año 2023, ya que si no mete la pata con cosas graves, si no es presidente ahora, puede tener un congreso lleno de gente con medianamente dos dedos de frente que ponga atrás las cuerdas al próximo gobierno que tengamos y tengan que salir a negociar con ellos. Digamos, o sea, mínimo queda bien parado para hacer historia en 2027 en el peor de los casos. Esto ya se lo ve venir la casta, si no, mirá lo que dice Fernando Iglesias. Ojalá, ojalá los candidatos de la oposición y la oposición tenga más voluntad de poder y no nos resignemos a ser segundos de esta mafia. Hay que unirse con Milei para pelear esta elección. Mirá, yo creo que hay que hacer un acuerdo, me parece que es la candidatura. Hace nada Carrió salió a desenfenestrar a Milei Iglesias, cara al osada, tetás y todo cambiemos, salió a pegarle mal a Javier, pero ahora quieren acordar con Milei. Mirá vos che, olvídense que si Milei es presidente, los que más lo criticaron van a ser los primeros en arrodillarse ante él a ver si pueden conseguir un tonguito, un currito o posicionarlos en algún lugar, de una, son unas ratas.